El Amado de Afrodita Diosa del amor y de la belleza en la mitología griega Este luchador es un símbolo del talento, de la genialidad luchística Porque se formó y se hizo allá en la cosmopolita ciudad de Monterrey Entrenado al pie del cerro de la silla Ha venido a México y ha conquistado no solamente la fama Sino el aplauso, el favor del público y el reconocimiento Para este extraordinario gladiador que es ¡Tarsan Hoy! Su carrera de más de 20 años Garantiza cada combate Porque el morenazo de los cuadriláteros Tiene casta, tiene sangre de luchador Porque es hijo del prestigiado referí y ex luchador Carmelo Tropicasas ¡Aquí tenemos al negro! ¡Negro Casas! En un encuentro cabellera contra cabellera Sin empate, sin indulto Lucharán a una caída sin límite de tiempo En una esquina, Tarzan Hoy En la esquina opuesta, Negro Casas Referí en turno, el guarura de los cuadriláteros Rafael El Maya Llegó la hora de la verdad Sin empate ni indulto La cabellera de este Tarzan Boy Está en peligro Pero también la del negro, 4.40 Casas Observen a Tarzan Boy Rudísimo de 5 estrellas, 7 suenas y gran turismo Atrás está el negro, 4.40 Casas Ambos se han estado retando a lo largo de estos meses En un compromiso que ha cobrado dimensiones estratosféricas Así se lanza Tarzan Boy Doctor Alfonso Morales Efectivamente, ante el abucheo generalizado aquí ¡Arrancamos! Cabellera contra Cabellera Vaya y mande Super Negro Ahora o nunca El momento de la verdad Con todo A una sola caída El negro Casas en problemas Se remete Tarzan Boy Azotándolo ahí contra la lona Todavía se da su tiempo para posar Este gladiador rudo Tarzan Boy Sin embargo Reacciona el negro Casas Ahí con el puño Por eso le llama la atención El referee El Maya Sin embargo no se caza el negro Vuelve a atacar a Tarzan Boy De poder a poder esta batalla Lombardo Un negro 4'40 Que puede ser frío como el agua del río O caliente como el agua de la fuente Bien por los golopazos De Tarzan Boy Se ven en las alturas seguramente Tarzan lo piensa demasiado Sin embargo aquí lo tienen Tercera cuerda ¡Qué bonito! Cayó sobre el pecho del negro doctor Con todo Con todo Y que te has dedicado A denostarlo Te has dedicado Ya que pague la tarde Te has dedicado A difamarlo Super negro Está en el ánimo de la gente Ya que pague la tarde Este negro Es el grito de la gente Negro 4'40 Observa la escena Observen esto Escuchen el alarido La gente está Al filo de las butacas Calor a su máxima temperatura Tarzan Boy Logra la osadía Ahí lo tiene Ahí lo tiene Uno Dos Es caída única Miguel Así es efectivamente Dos segundos únicamente Vuelve al ataque Tarzan Boy Vamos a ver Aceptando de esta manera Un crotch Ahí sobre la humanidad Del negro Casas Va a utilizar las cuerdas Muy hábil En este tipo de lances Tarzan Boy Atención a esto Haciendo el giro Cae en plancha Sobre el negro Casas Dos segundos Vuelve a incorporar Muy a tiempo Pepe Casas Vamos a ver Dominio pleno Ahora del rudo Está en juego la cabellera Presa de muñeca Un martillo Movimiento de qué Vamos a ver Una especie de nudo rosa Ahí lo tiene Y ahora De suple Perfecto Lance Bellísimo De Tarzan Boy Doctor Efectivamente Miguel Linares Y Rodríguez Esta toma Serita Amables amigos Estamos Sexta XIX aniversario De la instauración De la lucha libre Cabellera Contra Cabellera Aquí tienen al dirigente Nacional De los rudos Junto con Magadán Buscan la disputación Ruda Ve nada más Fala Yaya 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 Parece la Gori Doctor Ahí logrando La Gori Special Una llave creada Por Gori Guerrero Vamos a ver Si lo logra Aquí lo tienen Gori Vamos a ver Si logra vencer Al negro El negro Siente Que la espalda Se le abre Que los huesos Crujen El negro Parece que se rinde No Aguantó Las carnitas Doctor Efectivamente Amables amigos Hay focos De alerta Porque el negro Estaba a punto De ser dominado Así es Lo tiene con espaldas Planas Y tirantes A los brazos Atención a esto Alcanza a incorporar Levanta a base de fuerza El negro Casas rompiendo El contacto En la lora Ahora está en problemas Observen ustedes A base de fuerza Parece que se recupera Ahí está Intentos Para ponerle Las espaldas claras De Tarzan Boy El corto Del referee Sale bien El negro Casas Vamos a ver Ahora El público Apoyándolo En todo momento La patada del negro Tratando de Diezbar Físicamente A Tarzan Boy El público Nervioso A la expectativa Hay una cruceta Terrible Ahí a las piernas De Tarzan Boy Sentándose además Esto hace más doloroso El castigo Cuérdose por medio Lomardo Señoras y señores Los huesos Han crujido En esta batalla Que se ha desarrollado A ras de lona Donde ambos contendientes Han mostrado Lo mejor De lo mejor Un negro Que es flexible Muscularmente Pero un Tarzan Boy Que aprovecha Perfectamente Las condiciones Y que además Lo trae Muy estrenadito Botas Cruzas Y rodillero Se ve que es quincena Magadán Celebrando el 69 Aniversario Como está En el Calzoncillo De este Tarzan Boy 69 años Muchas generaciones Ya Viene negro 440 Jalando fuerte Castigando Extremidades inferiores Logró derribarlo Tarzan Parece que no se levanta Lo hace Pero con grandes trabajos Viene nuevamente 440 Atacando a todo Galope Miguel Linares Bueno pues ahí Tiene usted A Pepe Negro Casa Hacer un compromiso Difícil Observen ustedes Esta especie de candado Bueno pues Azotándolo en la lona Nada Se incorpora El negro Al fondo Tarzan Boy Se acerca al referee Tocca a ver Ahora Lo que intenta el negro Con esas patadas Esquivando a Tarzan Boy Alcanza a conectar El negro Casas Están caquetadas ahí Por parte de Tarzan Boy No tiene las cuerdas Ahí en la esquina El referee Amenaza ahí Descalificar Tarzan Boy Proyecta El negro Casas Con el antebrazo Golpeando Se vuelve a escuchar El grito Desde las alturas Una arena Bigarrada Un público Diverso Un público Heterogéneo Disfrutando De este deporte Espectáculo De la lucha libre Doctor Efectivamente Amables amigos Estamos Una caída Para la historia Al fondo Una de las mejores Entradas De los últimos años Regularidad Super negro 440 Casas Ahí aparece El gran boy Del equipo De seguridad De la México Catedral El orgullo De su padre Pepe Negro Casas El enorme Pepe Pepe Tropicazas Orgulloso Progenitor De gladiadores Vaya Cerca de donde está Porfirio Lagarde Tu compadre Efectivamente Doctor La México Catedral Empieza A girar Más y más Fuerte Más y más Rápido Bien El negro Con esa orquesta Así es Ahí sobre Tarzamboy En ese lance Que le da Buenos resultados Tarzamboy Que se Resiste A regresar Al cuadrilátero Lo topo de la cabellera El negro Casas Vamos a ver Con la derecha Ahí va El cuadrilátero Momento Que tiene Que aprovechar Este hombre Ahí cerca De teléfono El hombre De la campana Y va el cuadrilátero El negro Casas Pero ahí está Ya Tarzamboy Que aprovecha Con el antebrazo Golpeando el rostro Del negro Casas La rechifla Que se lleva Tarzamboy Un candado Zaporés Candado de frente Seguramente Movimiento de suple Así es Ahí está Llevándose Al negro Casas Que se quede Quietecito Cuidado Recuerden Que es caída Única Uno Dos Negro No se mueve Finalmente Hizo un esfuerzo Inaudito Y es lo que querías Magadán Tú Y ya se ahorda Esa cabellera La va a perder Doctor Es cuestión de tiempo Quieres que liquide La super negra 440 Qué manera Tan ingrata De difamarlo Qué forma De desprestigiarlo Magadán Cómo puedes Cómo puedes almacenar Tanta maldad A ver si así Paga las porcelanitas Que se llevó Doctor Tú lo crees Miguel De ninguna manera Doctor Ahí vuelve a atacar Tarzamboy Vamos a ver Público ahí Dividido Un sector Con Tarzamboy Hay rudos también Una desducadora La casita Ahí está Enredadera Con toque de espaldas Había contado Los tres No Nada más Dos Parecía Que había contado Los tres Doctor Ahí tienes A la gente Cuál es Tu opinión Canciller Linares Una desducadora Doctor Están problemas En negro Casas Tres Tres segundos Gaya Tarzamboy Señoras Y señores Tarzamboy Logra esto Cuidado ¿Quién es esta persona Doctor? ¿Qué le pasa? ¿Quién lo dejó entrar? Es que debe de ser Un aficionado Debe de ser Un aficionado Debe de ser Un aficionado No pues sí Sí efectivamente Efectivamente Señoras y señores Esto es para la historia Esto es para la historia Es increíble Magadán Estarás contento ¿No? Estarás contento Magadán Soy feliz De ser contento Una victoria Exuberante De este Tarzamboy De veras Magadán De veras Que eres Malo Magadán Pero hay un dios Doctor Pero hay un dios Magadán Habíamos dicho Doctor Era cuestión de tiempo Tarzamboy Tarzamboy Lo había prometido Desde hace meses Lo desconcentraste Con lo de la tanda Que por qué ¿Por qué Magadán? Esas porcelanitas Que se llevó Doctor No las ha pagado Ahí está Tarzamboy 69 años De la lucha libre Profesional Y ahora resulta Que los de la meche Están contentos ¿No? Claro Por supuesto Doctor O sea Los de la pasarela De la meche ¿No? No No Magadán No Magadán Por Dios